Una historia. Historias, noticias positivas, entre ellas el inicio de la expedición Antártica en la que Blue Radio y Noticias Caracol están en el barco ARC Simón Bolívar. Trece horas de navegación, el equipo ya está en Gorgona. Nicole Buitrago, ¿Cómo va la expedición? Un saludo a toda la audiencia de Blue Radio, los estoy saludando desde la parte de proa del ARC Simón Bolívar. Ya llevamos más de trece horas navegando y estamos pasando por la isla Gorgona, un punto estratégico al que decidimos acercarnos un poco más en este recorrido para poder contemplarlo. Capitán, buenos días. Cuéntenos cómo están las condiciones para nuestros oyentes y quienes nos están viendo en las plataformas digitales. ¿Con qué nos encontramos en esta mañana? Bueno, buenos días y buenos días a todos los oyentes de Blue Radio. Hemos navegado, como decías, más de trece horas, un poco más de ochenta millas navegadas. Pasamos una noche amena, reconfortable, condiciones metromarinas muy buenas, donde los vientos oscilaban entre diez, doce nudos y un mar en calma, un mar uno, dentro de la escala que nosotros manejamos. Hemos, como dices, llegamos a este Parque Nacional Natural, un sitio estratégico de la fauna, de la flora y fauna de Colombia, paradisíaco y que siempre es un orgullo y un placer poder hacer presencia, hacer soberanía con la Armada Nacional. Un día importante, porque hoy es el primer aniversario de este buque, primer buque científico hecho en Colombia. ¿Qué se siente ya haber estado navegando y estar saliendo hacia Antártica en este buque? Bueno, sí, como dices, es un día importante para nosotros, la tripulación que nos denominamos los leopardos marinos, un año en el cual el buque ya ha hecho sus primeras millas en el Caribe colombiano y ahora en el Pacífico, haciendo investigación científica, haciendo sonografía, haciendo hidrografía, haciendo soberanía por los callos y las islas del archipiélago de San Andrés, por la Guaira, por Poeñas, por Urabá y ahora navegando hacia el corazón del planeta, hacia el sur del continente. Bueno, empiezan entonces a recoger estas primeras muestras de ciencia, de investigación y más adelante les estaremos llevando todos los detalles de lo que siga sucediendo en esta décima expedición Antártica de Colombia. Seguimos la travesía, Nicole, y seguimos pendientes de los firmantes del Acuerdo de Paz que han honrado su palabra.